No soy el que se ha transformado en un lado de un tipo de arte, pero muy interesado particularmente en la manera como se ha replanteado la idea de generar un paisaje, que es un género muy importante del siglo XVIII y XIX en un poco, pero cuando llega ese género a implementarse en América Latina, comienza a cargarse de otros sentidos, de otros relatos, de otras historias, así como es notador, el tema de la ayahuasca, que es un polo que le llaman de la infección entre el sujeto de la naturaleza, que entonces supone que es el paisaje. Para los artistas de San Paísenas del siglo XVIII, lo importante del paisaje, básicamente era cómo cuando uno, como espectador, viene un paisaje, lo que uno ve es el momento en el cual el artista reconoce en el tiempo y en el espacio una infección entre la naturaleza, entonces uno puede decir que la experiencia de la ayahuasca o el llané es como una versión no occidental de esa definición del paisaje. En una ocasión en el año 2008, en el año 2009, trabajé en un proyecto que se armó entre instituciones de Ecuador, Perú y Colombia, que tenía como motivación lo que se llama de manera genérica el subscape, que es el paisaje sonoro, pensando en el paisaje como una dimensión que no solamente es visible y escogimos la ciudad de Iquitos, como en el diciembre del proyecto, entonces es un oro que reunía artistas de Lima, Bogotá, Iquitos, Ecuador, pero también reunía artistas de la Amazonía peruana, la Amazonía colombiana y la Amazonía cotoniana, muchos de ellos de origen indígena, y fue muy interesante el intercambio de, obviamente, los virtuales sagrados de las diferentes comunidades, junto con los artistas formados en academias, que están interesados en el sonido, como una dimensión visual de la experiencia del mundo, que es otra forma de empezar a empezar. Y lo que fue fantástico de Iquitos es cómo el impunto es una ciudad absolutamente urbana, absolutamente ruidosa, y en otro punto es el vínculo con la misma naturaleza de la noción del acero, cuando uno está en el parejo de Iquitos es un cuerpo muy atractivo y muy agradable que muestre el río y muestre una exuberancia, es un país impresionante, uno oye una realidad que para los que estamos aquí en Colón, en Bogotá y en las ciudades, y si parece que el mundo es imposible imaginar que es el ruido de las escuelas absolutamente exorbecedor, entonces era muy interesante pensar cómo los artistas estaban haciendo ese proyecto, estaban haciendo registros de sonido, desde el centro de la ciudad hasta el borde del río y más allá, y estaban creando esa idea de qué es la idea del paisaje que depende del contexto de Iquitos como emblema de lo que es una frontera que separa diferentes nociones, como decía Cristian, la distancia entre Lima e Iquitos no es el tipo, el tiempo de vuelo de Iquitos, es todo ese transforme cultural que está obviamente representado en la manera que las personas que están en el contexto de la selva amazónica aprenden y digamos que hacen su propia noción de realidad. Entonces, si quieren contar un poquito de cómo ha sido su propia actividad artística, cómo fue el proceso de formación, cómo fue su acceso a la pintura, para que ustedes tengan un poco más de idea de desde dónde está la pintura que está hablando de él. Mi acercamiento a la pintura se da básicamente ya en la práctica, como dije hace un rato, en Iquitos no tenía museos ni galerías de arte y creo que el único espacio que conservaba obras de arte de los pintores más representativos era la iglesia matriz. En la iglesia matriz de los murales de cambio de la U, trabajo también en la pintura de la pintura, en la pintura, en la pintura, en la pintura, en la pintura. Creo que ir a la iglesia era una experiencia donde también estaba lo sonoro, también estaba la música, el diálogo, la gente, con toda esta visualidad de alguna manera religiosa, pero siempre con elementos amazónicos que habían plasmado los artistas de allá. Luego de eso, creo que mi segundo aprendizaje en Iquitos ya se da en las últimas calles, ya no en Iquitos, ya se da en otros espacios, básicamente en restaurantes, en bares, en bordeles, que visitaba muy muy seguido, porque ya a partir de finales de los 90, me empiezo a interesar en esta pintura y empiezo a hacer una especie de registro de esta pintura fotográfica, ¿no? Un registro fotográfico, ese archivo, donde voy conociendo a los artistas, en algunos casos trabajó con ellos, básicamente para aprender, para interpretar experiencias, y es ya en el 2002 que he climado una especie de canje, intercambio, una leía que me representaba, en la cual le planteó postergar mi exposición en Iquitos y presentar una exposición de artistas amazónicos completamente desconocidos, artistas que nunca habían recibido, artistas que incluso en ese momento no se consideraban los artistas, y fue una apuesta que, finalmente, la galería no asumió el riesgo, y tuve la suerte de conseguir una galería muy importante en Lima, que es la galería, en lo que es la verdad, que tiene un gran fruto de público. presentamos la muestra ayer en el 2002, y recuerdo que a finales del año fue considerada por el diario Comercio y por las artistas Holmes, que es muy masivas, como la mejor exposición del año, y creo que fue el punto de quiebre entre no solo el desconocimiento en las últimas décadas del arte amazónico en Lima, y el surgimiento de un gran interés por la producción del arte sobre todo Iquitos, sino que también fue quebrar un poco el prejuicio hacia el arte popular, hacia el arte popular peruano en general, el entender que existía un nuevo arte popular, con nuevos códigos, con nuevos materiales, nuevos recursos y nuevos discursos sobre todo. A partir de ese momento, son muchísimas las exposiciones que voy inaugurando y acercando así a otros artistas, aprendiendo de ellos, y de hecho, son pocas mis exposiciones individuales, las cuales tienen entre dos a tres años de diferencia, y lo hago así porque trato de emprender un proyecto nuevo para cada muestra, linda, la nueva y la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva aventura, siempre vinculada, siempre vinculada a la plástica o a la historia de la aventura en la Amazonía, ¿no? que si uno realiza con cuidado en toda mi profesión va a ver que está lleno de referentes de distintas producciones artísticas desarrolladas en Brasil ya sea el arte indígena, ya sea el arte popular urbano, el arte callejero ya sea el arte de los investigadores que venían bajo la corona las inscripciones botánicas o artistas que actualmente están trabajando grafitis instalaciones y cosas así todo es pariental continuamos un poco con esto bueno, les decía la importancia del trabajo de Pablo Mario